El diputado de la Asamblea del Valle, Mario Germán Fernández de Soto, invita a los vallicaucanos a acogerse a los beneficios que brinda la ordenanza aprobada esta semana en la Asamblea, la cual ofrece descuentos del 60% sobre el valor del impuesto automotor a quienes realicen nuevas matrículas o traslado de matrículas al departamento. El dióxido de carbono se produce cuando los automotores, cuando los elementos que tienen que ver con gas y con carbón generan una sustancia prácticamente que no se ve, que no la vemos, pero que contamina. El dióxido de carbono está acabando con la capa de ozono, está generando una serie de problemáticas de salud para los vallecaucanos que nos afectan de manera permanente. Les quiero contar una buena noticia. En la Asamblea del Departamento acabamos de aprobar que aquellas personas que tengan vehículos eléctricos y que sean matriculados en el departamento del Valle del Cauca tengan el 60% de descuento en el impuesto automotor. Creo que es una muy buena noticia para el medio ambiente en primer lugar, porque ello produce que se contamine menos. Hoy el 20% de toda la contaminación corresponde a la emisión del CO2 o dióxido de carbón. Y eso genera una gran complicación porque acaba precisamente con el medio ambiente. Y genera que la tierra se contamine y que tengamos unas sustancias y que se generen lo que se llaman los gases de invernadero que hacen que todos los días tengamos una gran dificultad para poder respirar bien, para que tengamos un buen ambiente, para que podamos seguir existiendo en esta casa común que es la tierra. Una buena noticia, quienes tengan vehículos eléctricos, cero emisión de gases y que sean matriculados esos vehículos automotores en el Valle del Cauca tienen el 60% de descuento en el impuesto vehículo automotor. Es una gran noticia y creo que hoy tenemos que estimular todo lo que tenga que ver con la conservación y el cuidado del medio ambiente. Creo que en 5 o 10 años no habrán vehículos a gasolina y eso es una gran noticia para cuidar el medio ambiente. Desde la Asamblea del Valle del Cauca les quiero entregar esa noticia muy positiva y como diputado de UGA, como diputado del Valle del Cauca me siento feliz de haber votado esta iniciativa que se acaba de aprobar. El 60% de descuento para quienes tengan o compren vehículos eléctricos, cero emisión de gases, para que tengan un descuento importantísimo, vuelvo a decirlo, 60% en el impuesto vehículo automotor. Una muy buena noticia para el Valle del Cauca y mejor para el medio ambiente.